La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Génesis, capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. A veces nos sentimos desconcertados por todo el mal que vemos en el mundo. Pero nada sorprende a nuestro Padre Celestial. La Biblia nos dice que hace miles de años, en los tiempos de Noé, los corazones de los seres humanos estaban inclinados hacia el mal. Y esto entristeció a Dios al punto de querer hacer borrón y cuenta nueva. Solo Noé se destacaba como un hombre temeroso de Dios. Se le describe como varón justo, perfecto en sus generaciones. Esta rectitud lo salvó a él y a toda su familia, pero primero tuvo que ocuparse de una gran tarea. Dios le dijo que construyera un arca lo suficientemente grande como para albergar a su familia y a dos animales de cada especie. Un proyecto que tardó cien años en completarse. En la Biblia leemos acerca de muchos creyentes fieles, pero Noé demostró su confianza en Dios a lo largo de un siglo. Perseveró en su obediencia a pesar de que nunca había visto la lluvia, y al mismo tiempo enfrentaba el ridículo de quienes lo rodeaban. Noé y sus seres queridos sobrevivieron al diluvio universal. Y se convirtieron en los antepasados de los miles de millones de personas que viven hoy en día. Considere el impacto que tuvo su obediencia en las futuras generaciones y en toda la bondad y todo el amor desde entonces. Todo porque Noé confió y dijo sí a Dios. ¿Hará usted lo mismo?